no tenemos ni la idea dónde andamos no agarramos de tour nomás vamos a subir a por acá arriba para ver qué show todo lo bueno que en cualquier lugar y llegas hasta roma preguntando mariel ya pregunto que por acá está el tren que nos lleva a chido para subirse uno a donde esos trolleys llevan a dar la vueltecita está chido sepan para que sepan lo bonito de méxico y más aquí en guanajuato no sé cómo se llama pero me imagino que es parte del centro pero ahí está el teatro y vamos hasta allá arriba finalmente ya lo encontramos y vamos a ahorita comprar nuestro boleto miren ahora vamos a subirnos aquí pero miren lo inclinado que está welec no la ventana de enfrente va abierto para que se haya quedado A ver si saben donde andamos A ver si saben donde andamos ¿Curillo? ¡Curillo! ¡Papá! ¡Eso es lo que es una tasa! ¡Eso es lo que es una tasa! ¡Eso es lo que es una tasa! ¡Sí! ¡Mirai! ¡Wow! Nuestro video está bien inclinado Y antes yo creo que eran escaleras para subir hasta acá, y ahí ya nomás anuladitos como... Día. Día. No lo llevaron. No lo llevaron, mi tío. Día. Y ahora, ¿qué tal? Día. 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 ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Gracias! Este fue el viaje. ¡Uhhh! Estuvo chido. A ver Lía, ¿cómo te gustó? ¿Qué te gustó? aquí ya llegando para que vean lo que hay aquí en el que hay un motel que el balcón del cielo ya me cansé, Mariel ya se cansó, Lía ni se diga, Brini y yo que chido mira el club es de acá arriba y ya me voy de bajita hasta mero bajo caminando cuando uno sube por acá vamos a ver todavía más que ver ya cansados o qué? no sí, ya se nota aquí no se van a preocupar de comida porque miren, de todo, de todo hay miren, no más esta vista, para esto valió la pena para eso valió la pena no más para venir aquí a sentarnos y disfrutar de esta vista miren cuidamos de los lugares chingones que tenemos aquí Mariel, ¿cómo están los lugares aquí? están muy padres, sí deberían de venir a visitar muchas veces nos enfocamos como en otros lugares de Europa al museo de las momias aquí con el taxi, fugamos para allá mi casa es muy padre, no más como en otros lugares, no se me vaya a conocer morrón porque viví en mis años ahora mismo que el tiempo de campaña viene aquí aquí se va para acá, no, si, no, es una時間 Esta zona, ¿cómo se llama aquí? La estación, ¿verdad? Ahí está la estación. Encantada. Aquí llegando las momias. Más casi nada de fila, ahora sí nos tocó bueno para venir el día, una fila bueno está más o menos. Ya andamos aquí. Esto es el día que tenía. Hay que ver aquí. Hay que ver aquí. Hay que ver aquí. Hay que ver aquí. Vamos a quedar. Bueno, si es que quedamos. Sí nos quedamos. Oye, aquí dice de las… No dice nada. Son puros códigos. Mamito. 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 Mira el camino. Sí. Así es. Usted suplaz, pueden venir las uñas, acérquense para cuidar. Uñas bastante grandes, muy conservadas. Conserva dientes, pestañas y barbas. Clasificado como el más alto, señores. Un acertado charo. 1900, 1907. No se ve desde que está aquí, es el segundo periodo. Sí. 154 años. Saca tipo europea. Diferentes a las de hoy. Las de hoy son rectas. Las ateas. Lleva una costumbre a decir, se enfermó mi niño, mi niña. Vístalo de algún santo, de alguna imagen. Cheguen a San José verde con amarillo, bastante pelo. El tercero tiene su ropón, pero tiene pestañas del ojo derecho. El tercero, pareciera que le salieron dos dientitos, ¿eh? El cuarto, posición angélica con las manos entrelazadas. Se ha visto una cosa muy importante, señores. El cuerpo se deshidrata a tal grado que la piel se encoge, se estira, se contrae y sobresale la cutícula. Da la apariencia y la sensación de que hayan sido trescientes. Los niños que están en las fotos, señores, ninguno está en la exhibición. Decían, es una costumbre que hayan desde Europa. Se murió mi niño, mi niña. Tómale una foto al ser más querido. Por los tipos de vestimiento que ven sentados, que los tienen en brazos como esta, revolucionarias. 1914-1920. Es una exhibición que se llama Angelitos. De aquí sacaron, se inspiraron en una película que se llama Los Otros, de Nicolás Kisman. Están platicando una clase en esa película que impiden fotografías de personas muertas. Traten de verla, sale mucho en Netflix los otros. Los que están muertos son los que están preguntando y no se dan cuenta. Pero una costumbre que hay gente mucho, muy pobre. Chequen por qué. Asesinado, apuñalado. Debajo del tórax, la mancha de sangre, el orificio. Él fallece en 1940, lo sacan en 1946. Parte de su barba, original también todavía. El segundo tiene el rostro más oscuro. Muere ahogado. En una de las presas, la presa de la olla. Cuellos arriba y color oscuro amoratado, que tomó el cuerpo al sentir la asfixia, murió ahogado. La forma de sus piernas abiertas se debe que todo cuerpo que perece ahogado o muere de asfixia, queda totalmente suelto en el término de la conservación. 65 al 71. Lo que más se les deja, zapatos, calcetines y medias. Esto porque al tratar de quitárselo se les destruiría la plantilla del pie. La más importante de todas es ella, la señora que se sepultaron viva. Causas, catalepsia, ataques de 24, 36 y 48 horas tiempo máximo. Con presa la avanzosa enfermedad, le pegó una de más tiempo, 72 horas. Sus familias, queriendo la muerte, la sepultan a los seis años que la sacan. Igual que todos por derechos de perpetuidad, le encuentran así, pero boca abajo, con las manos en el rostro. ¿Qué pasó? Recobró conocimientos, empezó a dar vueltas. La última posición fue boca abajo, como tratando de abrir con la espalda la tapa de la caja. Muere de asfixia. Parato y sistemas vísceros se destruyen, no hay nada que sostiene el abdomen. Terlenca, señores, ropa que por los 80 se andaba usando, un hombre muy robusto. Las bocas abiertas, las expresiones se deben cuando están conservando. La piel se jala, se contrae, por eso tienen gestos de dolor. Cuerpos de este tipo, Celaya, Guanajuato, tiene 38 de las exibes del DIP. En México, en Gómez, en el templo de San Carlos, en San Ángel, tres municipios en Puebla, en Cuauhtémoc, Morelos, en Tlacayapan también. Y uno que otro que ha salido en los municipios de la República, pero frecuentemente y famosas en Guanajuato. ¡Wow! 100% recomendado, la verdad, si nunca han venido aquí, tienen que venir, la verdad que está muy fregón, ¿eh? ¡Ya salió el sol! Tal vez allá en el apartamento lo podamos meter a la piscina. ¿Está peor en veces? Sí. ¿A poco? ¿Hasta ahí? Acá. ¡Ahí, güey! ¡Este loco! Acá se salió un video como nos lo llevamos. ¡Qué asustos, güey! ¡Qué asustos, güey! ¡Hasta acá! ¡Bam! Nosotros andábamos diciendo que había mucha gente, aquí el compa nos van diciendo que no, que llegan hasta acá. ¡Bam! Y nosotros diciendo que había mucha gente. ¡No! Está ahí. ¡Oh! ¡Ahí es la alóndiga! Mira, aquí nos va a dar una vuelta, para aquí, para la alóndiga. Se le llegó una piedra. ¡Leon! ¡Renny! ¿Dónde? Esa es la alóndiga. Esa es la alóndiga. Ok. Esa es la alóndiga. La lavadía, eran haciendas de beneficio. Lo que es, esa hacienda San Javier. Ok. Es una hacienda, esa hacienda San Javier. Ahí todavía tienen, este, mucha, sí, muchas construcciones de antes. Ok. Tienen, exactos y, como estas, me imagino. Sí, esas no las tumban. Dice ahí, algo de minas o algo. Sí. Puras de, trabajo aquí, de todo esto de minas. Y esto de aquí, una hacienda. Y estas, esas, 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 ¿Habrá todavía muchas familias que son herederos de aquellos tiempos? No, yo creo ya no. Ya no, así de. Las despojaron. O las despojaron. Yo de cuando andes con los taxistas que te dan información, te dan historia sobre su lugar, eso se me hace muy chingón, ya que mi mujer no estudió mucho para la historia antes de venir aquí, pero entonces muy buena, bueno, buena de otras cosas. ¿Qué le dijiste, compa, taxista, si apenas lo conoces? Porque como ya me recibió, ya es mi compa, por eso, porque vino por mí, así que ya es mi compa, así que ya sabes, ya es mi compa. ¿Pero no le preguntaste su nombre? ¿Sí? Sí. ¿No le preguntaste su nombre? Sí. ¡Gracias!